El equipo del Guadalajara hizo oficial la llegada del mediocampista Jesús Molina como refuerzo para el torneo clausura 2019 de la Liga MX, elemento que afirmó conoce bien lo que es jugar para un cuadro de esta envergadura. Los tapatíos debutarán en este certamen el sábado 5 de enero cuando se vean las caras con Xolos, juego que se llevará a cabo en el estadio de Chivas, Notimex.